siendo el 23 de marzo del 2021 seguimos la secuencia de complemento a dos, en el caso anterior partíamos con un número que el primer bit era cero, pero ahora si tuviéramos el primer bit en uno, ¿qué pasaría? por ejemplo, veamos el diez, el diez, su primer bit, su primer bit, el de menos peso significativo es uno, es uno espérenlo, ahí, ese es uno ese es uno, entonces le voy a sumar un uno, le voy a sumar un uno, bueno vamos a sumarle uno a ese a ver, complemento a dos ¿cierto? entonces teníamos en nuestro complemento a uno, de diez en este caso, de diez es este entonces al sumarle uno ¿qué va a pasar? listo, este lo voy a coger control c, control b lo coloco por aquí, todavía no le he sumado voy a hacer rojo, de menos momento lo hago rojo y ahora si empiezo a sumar, y ahora si empiezo a sumar uno más uno, ¿cuánto da? cero, uno más uno nos da cero y llevamos uno, y llevamos uno, uno más uno da cero y llevamos uno, acá acá llevaría el uno, ¿listo? entonces, otra vez, otra vez de menos momento, trim acá, uno más uno da cero y llevamos uno uno más uno nos da cero y llevo uno uno más cero nos da uno acá lleva uno y uno más cero nos da uno listo, ahora si el resto es uno más cero nos da uno acá, uno más cero nos da uno cero más cero nos da cero uno más cero nos da uno uno más cero nos da uno uno más cero nos da uno ahí me fui escachando en la flechita y uno más uno nos da uno, ¿vale? entonces pues creo que de esta forma ya queda explicado cuando el inicial es con 1 porque antes teníamos el inicial con 0 en este momento el inicial está en 1 de esta forma creo que ya quedaría un mejor ejercicio para complemento 2 finalice esta grabación